La generación HD, la época de Playstation 3 y Xbox 360 estuvo plagada de nuevas propiedades intelectuales, producciones de tamaño medio e incluso superproducciones que lamentablemente no triunfaron todo lo que se merecía en su día. Con el paso del tiempo muchos de esos títulos se han difuminado de la memoria de los jugadores, parecen haber sido olvidados por las compañías que los desarrollaron o los editaron, y en este vídeo repasamos algunos de esos juegos olvidados que se merecen una segunda oportunidad, tal vez un relanzamiento o remasterización, quien sabe. Así que si estáis listos, ¡vamos allá! Comenzamos con Shadows of the Damned. Pusieron en nuestras pantallas una aventura de acción entre otra persona que no suponía ninguna revolución jugable, pero que era una rareza en todas sus acepciones en cuanto a tono, mezclando el terror y el humor. Ciertos diálogos y personajes no han envejecido bien, pero es una lástima que el título retro compatible con Xbox Series y Xbox One ni siquiera se pueda comprar en las tiendas. El ya clausurado Japan Studio fue la fábrica de algunas de las ideas más originales que ha lanzado Sony en sus consolas PlayStation. Este juego es original, pero también una genial aventura de plataformas y acción en perspectiva 2,5D. Lo primero que llama la atención es su estética. La presentación simula un espectáculo de marionetas en los escenarios, con muchos elementos, enemigos y objetos con los que interactuar. Aunque no consigue encontrar un tono preciso, la premisa funciona bien a nivel jugable. Los protagonistas tienen cada uno sus propias habilidades y posibilidades, y los jugadores controlan directamente al ladrón, mientras que pueden dar órdenes en combate y para la resolución de puzles a su compañero. No acierta en todo lo que se propone, pero es un título con buen ritmo con mecánicas bastante originales. 3D.Game Heroes Antes de que Microsoft popularizara los Voxels, este título adaptó el molde tradicional de escenarios exteriores y mazmorras con distintas pantallas a ese estilo artístico, que aquí encaja como un guante. Sigue siendo precioso. Buenos combates, puzles interesantes... Por cierto, en Japón lo distribuyó From Software. Vamos con Binary Domain. Los creadores de Yakuza son los artífices de un shooter en tercera persona, donde las decisiones del jugador y el trato que tenga con el resto del escuadrón moldean la historia y el momento a momento de la partida. El sistema para dar órdenes a viva voz al resto de la escuadra es bastante chapucero, pero esas mismas acciones se pueden realizar con el mando. La trama, partiendo de un tópico de la ciencia ficción, tomaba rutas interesantes. Auras Wrath Un título que en los primeros compases de la década pasada fue percibido por algunos más como un anime interactivo que como un videojuego. Diez años después, el espectro de que es un juego se ha ampliado muchísimo por parte de jugadores y de estudio de desarrollo. Quizá en 2022 funcionara mejor un título que va al grano, con un guión de situaciones alocadas y un beat'em up sencillo a la par que accesible. Es el turno de Condemned, donde los jugadores se ponen en la piel de un detective que ha sido acusado de cometer unos crímenes horribles, por lo que hay que usar sus capacidades de investigación y de deducción, así como cacharrería de última tecnología, conforme se exploran distintos escenarios decadentes y se desarrolla una trama que tiene claras referencias a Seven y So. El combate cuerpo a cuerpo transmite una fisicidad encomiable y pone la puntilla a un título bastante original, que tuvo una secuela igualmente recomendable. Sí, es The Darkness. A pesar de sus problemas, el título lanzado en 2007 para PlayStation 3 y Xbox 360 era un shooter con un valor de producción altísimo que derrochaba personalidad, que mezclaba el humor negro con momentos emotivos y que no se echan para atrás a la hora de poner en pantalla altas dosis de violencia, ya sea perpetrada por el protagonista o por los esbirros demoníacos a los que daba órdenes. Sí señor, y vamos con un grande, Dante's Inferno. La divina comedia de Dante Alighieri fue adaptada con mucha libertad por Visceral Games de la manera que uno se puede esperar de los creadores de Dead Space, con muchísima sangre de por medio y con un diseño del infierno espectacular, con enemigos tremendamente grotescos. El viaje a lo largo de los nueve círculos del infierno se torna en un hack and slash que recuerda irremediablemente a God of War. Eternal Sonata forma parte de esos JRPG que intentaron con poco éxito aumentar la popularidad de Xbox 360 para el público japonés. En su núcleo, el título de Tri Crescendo no es muy distinto de otros títulos del género, pero la clave está en su temática musical, que afecta a la trama, al gameplay y por supuesto a la banda sonora. Los jugadores controlan a un ficticio Frédéric Chopin antes de morir. En Slaver, Odyssey to the West, la premisa lleva a los jugadores a un futuro post-nuclear en el que el protagonista, Monkey, está ligado a Trip, a quien debe llevar a su hogar sana y salva. Así se dibuja una trama muy interesante centrada en la evolución de la relación entre ambos y que se narra predominantemente con las acciones llevadas a cabo, sencillos combates, secciones de plataformas y rompecabezas. Pero bastante bueno. Blur, el último arcade de conducción que los genios de Vizar Creation sacaron de la manga antes de bajar la persiana. Los escenarios están repletos de power-ups como en un juego de karts y la conducción es tan arcade, directa y divertida como se puede esperar del clausurado estudio. Un título genial con un multijugador local y online para hasta 20 jugadores tremendamente adictivo que lamentablemente hoy día no se puede adquirir ni siquiera en PC. Split Second Velocity Es el arcade de conducción más espectacular jamás hecho y también uno de los más originales. El título coge el concepto de la película Dead Race sumergiéndonos en un programa de televisión con múltiples temporadas donde los participantes compiten en carreras a vida o muerte. Aquí se sustituyen los caparazones azules y los turbos por las explosiones gigantescas o destrucciones del escenario que cambian de manera profunda el circuito. Locuras que parecen de Michael Bay. Y vamos al cine con King Kong. Sigue siendo la mejor adaptación al videojuego de una película. Michael Hansen y Peter Jackson colaboraron para hacer realizar un título que va al grano y que brilla por su capacidad de inmersión. A lo largo de la aventura cambiamos constantemente entre dos perspectivas. Como Jack Driscoll jugamos un juego de acción en primera persona donde utilizamos tanto armas de fuego como cuerpo a cuerpo. Y con Kong utilizamos esa esperada tercera persona. Killer is Dead Cualquier juego con Suda51 al guión es una excentricidad. No es el título más redondo de Grasshopper Manufacturing y tiene ciertas situaciones que ya en 2013 eran para llevarse las manos a la cabeza. Pero sus carencias se suplen con un apartado visual que derrocha a personalidad. Con un sistema de combate hack and slash más espectacular que profundo. SSX Más espectacular que nunca gracias a descensos repletos de peligros, a mecánicas que aumentan el frenetismo inherente a este deporte. Y por supuesto, a un apartado audiovisual inusitado en la serie. A todo ello hay que sumar a un modo online que en su día fue polémico. Solo se podía acceder con un código incluido en la caja, evitando así la segunda mano. Ojito a eso. Vamos con Blue Dragon. Es un JRPG muy tradicional. No hace nada especialmente original en su combate, en su trama o en el diseño de sus múltiples mazmorras que no hayamos visto antes. Y aún así, o quizá precisamente por esa tradicionalidad, se recibió en su día como un título de rol gustoso que además era precioso visualmente gracias a los diseños de Akira Toriyama y sobre todo en lo sonoro, con la música compuesta por Nobou Uematsu. Seguimos ahora con Lost Odyssey. Es su argumento lo que hace del título escrito por Inobu Sakaguchi un título memorable, especialmente los flashbacks de un protagonista inmortal que ha vivido mil años, un concepto cuyas posibilidades emocionales se explota con acierto. Es complicado no acabar con los ojos llorosos tras descubrir lo que ha vivido Kaim, y esa banda sonora de Uematsu hace mucho para que al final se derrame esa lagrimilla. Si lo has jugado es imposible olvidarte de él. Ahora le toca a Rain. Tanto el argumento como el gameplay confluyen en una misma premisa. Los personajes y también los enemigos solo se ven bajo la lluvia. Así habrá que esconderse de los enemigos utilizando los toldos, los balcones y otros elementos de los escenarios, y resolver puzles basados en la misma idea. Gran parte del tiempo solo vemos al personaje por las pisadas en los charcos. Sí señores, Pure se trataba de un juego de carreras de quads muy accesible, con circuitos genialmente diseñados que se centraban en ofrecer una conducción muy satisfactoria y un sistema de acrobacias que daban turbos al aterrizar sobre la grava. Una experiencia de pura adrenalina que, como decimos, pasó sin pena ni gloria. Una auténtica lástima. ¿Y os acordáis de este Prince of Persia de 2008? El cual, sinceramente, este segundo reboot de la saga ha quedado en el recuerdo de algunos jugadores. Fresco en su estructura de mundo abierto, que ofrece combates muy cinematográficos, que desarrolla una trama interesante centrada en la relación entre el Príncipe Anónimo y la Princesa Elica, y por supuesto, que es una delicia visual con un estilo cel-shaving con mucha personalidad. ¿Cuántas ganas tenemos de volver a ver algún día a un Prince of Persia? De maravillarnos con él. Folklore es un RPG de acción original desde su misma ambientación, que se fija en la mitología irlandesa para narrar una trama sobre los misterios del pueblo de Dolin, lo que forma una narrativa y una estructura jugable que nos lleva constantemente del mundo real a un mundo de fantasía oscura celta. También lo es en lo jugable, no solo por las tramas de sus protagonistas, sino por el combate. Spec Ops The Line Se merece no solo ser jugable en los sistemas actuales, sino en una auténtica remasterización. El shooter en tercera persona de Jaeger no está en esta lista por su espectacularidad visual, que la tiene, ni por cómo su ambientación en el desierto se aprovecha para introducir buenas ideas jugables. El título está aquí porque es una superproducción revolucionaria que se atreve no solo a decir La guerra es mala, sino hacerlo de una manera incómoda y subversiva. Alice Madness Returns Se trataba de una aventura de plataformas y acción en tercera persona con saltos sencillos pero entretenidos y un sistema de combate hack and slash que sí utilizan enfrentamientos escasos pero estimulantes. El título de EA brilla por su variedad de situaciones, por una historia que bordea el terror psicológico y sobre todo por una estética muy original, sangrienta y alocada que parece salida de la mente de un Tim Burton retorcido como poco. Sí, una macabra visión de Alicia en el país de las maravillas. Y acabamos con Driver San Francisco. La saga de Driver renació en los últimos colectazos de la generación HD y en este título había una cantidad ingente de misiones principales, secundarias, desafíos y actividades emergentes repletas de variedad que abordan esa mecánica principal de pasar rápidamente de un coche a otro de maneras muy distintas. La gracia de este título no es solo ese concepto sino que como juego de conducción arcade tiene un control fantástico y un catálogo de coches amplio que por cierto también se podía jugar en una especie de apartado online repleto de modos. Muchísimas gracias familia de Vandal por haber visto este vídeo, esperamos que os haya gustado y dejadnos en los comentarios cuáles son esos juegos olvidados que a vosotros os encantan si habéis probado estos títulos porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Gracias!